Agradecemos la presencia del señor Mauricio Cajamarca, el expresidente de la Junta Parroquial de la Asunción con quien vamos a conversar sobre cómo avanza durante su administración la parroquia y luego también estará haciendo la invitación a las festividades que se acercan. Mauricio, bienvenido, gracias por este diálogo. ¿Cómo se encuentra la parroquia de la Asunción? Coméntenos. Bueno, un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, realmente con la situación económica que estamos viviendo a nivel del país, bastante complicados, pero mediante gestiones que hemos venido trabajando no hemos parado el tema de trabajos. Justamente ahora estamos trabajando en el tema del proyecto Forexa sobre la adaptación al cambio climático que ha tenido bastante aceptación. Son fondos del Programa Mundial de Alimentos que conseguimos de 162 mil dólares para lo que es el tema de plantas brutales, fertilizantes, que ha llegado esto a alrededor de unas 450 familias a nivel de la parroquia en un apoyo directo entre plantas brutales, fertilizantes, alrededor de unos 220 dólares por familia, que es un apoyo directo al tema productivo de nuestra parroquia. ¿Cómo opera este proyecto? Sí, bueno, todos los gobiernos parroquiales y municipales de la Cuenca del Fugones somos parte de este proyecto. Nosotros como Parroquia de la Asunción somos una de las parroquias que más recursos hemos obtenido. Bueno, las gestiones que hemos venido realizando, como los manifestaban, son 162 mil dólares. Y esto es para mitigar en algo lo que es el cambio climático que se está dando a nivel mundial. ¿A través de qué institución se canaliza? Esto era con el Consorcio de la Cuenca del Fugones, pero luego ahora está manejando directamente el Ministerio de Ambiente. Son recursos que llegaron directamente a la parroquia. Es una gestión desde el Consorcio de la Cuenca del Fugones que venía trabajando desde hace años atrás. Entonces, con el Programa Mundial de Alimentos se consiguió este recurso. Ahora, nos manifestaba usted la situación económica del país y que por ende afecta a todos los gobiernos seccionales. El recorte presupuestario para la parroquia de la Asunción, ¿en qué medida se lo ha hecho o en qué porcentaje? Sí, a nosotros nos ha afectado más o menos en un 15% que a nosotros implica alrededor de unos 22 mil dólares. Eso en recursos del gobierno parroquial, en inversión, es bastante grande. ¿Cuánto es la asignación anual total de la parroquia? Ya en obras directamente de lo que es para ya trabajar, más o menos 120 mil dólares que tenemos a nivel de la parroquia. Entonces, es directo, digamos, ya para obra, para ejecutar. Nosotros hemos, gracias a Dios pongas con la Prefectura de la SOI, que nos ha apoyado bastante estos últimos años a nivel de la parroquia de la Asunción, hemos podido, digamos, hacer algunas obras que han beneficiado directamente a nuestra población. ¿Como cuáles, Mauricio? Justamente ahora nosotros, ustedes estuvieron presentes, hicimos lo que es la inauguración de un invernadero en la parroquia, ha tenido bastante aceptación. Nosotros año a año venimos trabajando en diferentes temas, si bien ustedes han visto, nosotros hemos trabajado ya bastante en el tema de infraestructura, lo que es los espacios públicos, pero este año nosotros nos planteamos mejorar el tema productivo a nivel de la parroquia. Ustedes han visto a nivel ahora que ya empieza la campaña política, todo el mundo ofrece el tema productivo, todo el mundo, los candidatos ya empiezan a hablar en el tema de campo, pero lamentablemente no ha habido el apoyo. Y nosotros eso es lo que nos hemos propuesto este año y lo hemos venido haciendo. Tenemos un invernadero donde desde ahí hemos empezado a entregar plantas para lo que es la, plantas como digamos de hortalizas que hemos apoyado directamente a nuestra gente. Como le manifestaba con este proyecto Forex hemos entregado fertilizantes, plantas brutales, que ha dado un impacto bastante grande a nivel de la parroquia. La gente ha visto con buenos ojos este proyecto, justamente eso nos apoyó la prefectura y también con la prefectura estamos trabajando ahorita haciendo los drenajes del asfalto que se hizo de la cooperativa lenta, la asunción, se están haciendo todo lo que es los sistemas de drenajes en toda la vía porque tenemos algunas falencias por el tema de los canales de río que estaban junto a la vía o en este tema. ¿Se están reparando los daños que estaban ya presentándose en el asfalto? Sí, eso se está trabajando ahorita, en el próximo mes, digamos en el mes de octubre van a arreglar los daños puntuales y ya más seguro se van a asfaltar las calles del centro parroquial. Esperamos que se cumpla con la planificación que está establecida, son apoyos directamente que nos ha dado la prefectura de la SUEI, justamente ahora estos, hace 15 días nos llegaron ya los recursos de la tasa solidaria que llega a los 102 mil dólares. En la historia de nuestra parroquia no hemos tenido un apoyo así de ninguna institución, entonces llegan estos recursos para el mantenimiento vial de las calles de la parroquia, digamos de las comunidades. Es decir, en la parroquia de la Asunción se está entregando el recurso que se recauda a través de la matriculación vehicular para el mantenimiento rural. Sí, los fondos que pagan nuestra gente, digamos, los que tienen vehículos a nivel del cantón, a nivel de la provincia, se ven canalizados y se ven reflejados en recursos que llegan a las parroquias. Como les manifestaba, desde la prefectura llega este año, ya llegó, digamos, 102 mil dólares, donde hemos priorizado vías que estaban más complicadas, más dañadas, como es las vías a las comunidades de Pichanillas, ramales de Lenta y la vía de Corazón de Lenta a Santa Rosa, que son ramales que, digamos, han estado bastante dañados. Entonces, en este mes de septiembre, finales de septiembre, entregamos con él, entramos a arreglar estas vías. ¿Alcanza para mantener la vialidad el recurso? Lamentablemente, no. Si hubiera más recursos, sería mucho mejor. Nosotros tenemos más de 100 kilómetros en vías a nivel de la parroquia y nosotros necesitaríamos siquiera cada año unos 300 mil dólares para mantener las vías en buen estado. No lo tenemos, pero póngase ahorita con el asfalto que tenemos a la Asunción, nos ha ayudado enormemente para poder dar mantenimiento en algo a las otras vías de la parroquia. Bueno, Mauricio, tendremos tiempo de conversar con mayor detalle sobre otros aspectos de la parroquia.